Palmas arriba, 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 vamos a bailar a bailar Así, así, así con sabor, suenan los ches Que suena esa guitarra Cerca del río vive la niña Todos la llaman, linda de linda Y no está sola, sola en la vida Quiero acompañarla y ser yo su guía Tiene unos ojos que iluminan A la mañana cuando camina Lleva su pelo sueldo al viento Y su perfume es un tormento Yo voy a buscarte, mi linda de linda Y voy a besarte, mi linda de linda Y quiero estar siempre contigo, me linda Para entregarte toda mi vida Porque cerca del río vive la niña Todos la llaman, linda de linda Y no está sola, sola en la vida Quiero acompañarla y ser yo su guía Y ahí va el saludo para nuestros amigos de Neuquén Y el programa Vive la Fiesta Con sabor, suena noche Cerca del río vive la niña Todos la llaman, linda de linda Y ella está sola, sola en la vida Quiero acompañarla y ser yo su guía Tiene unos ojos que iluminan A la mañana cuando camina Lleva su pelo sueldo al viento Y su perfume es un tormento Yo voy a buscarte, mi linda de linda de linda Y voy a besarte, mi linda de linda Y quiero estar siempre contigo, me linda Para entregarte toda mi vida Porque cerca del río vive la niña Todos la llaman, linda de linda de linda Y ella está sola, sola en la vida Quiero acompañarla y ser yo su guía Yo voy a buscarte, mi linda de linda Y voy a besarte, mi linda de linda Quiero estar siempre contigo, me linda Para entregarte toda mi vida Porque cerca del río vive la niña Todos la llaman, linda de linda Y ella está sola, sola en la vida Quiero acompañarla y ser yo su guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!